Vamos ahora con malas decisiones de Kenia 2 Haces con mano derecha a la cara, a la cara, me tapo la cara y abro las manos Y ahora haces a ti, a ti, suerte, cruzas los deditos y suerte Un poco más rápido y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Hoy me puse linda para verte y tú que estabas con suerte Y para terminar vas a hacer no tequila ese Ok, entonces cruza las manos y abajo Como a tomar algo y ahora haz la misma mano por arriba Boom y señalas adelante 7, 8, 1, 2, 3, 4 A tiempo de la música y no quiero tequila, quiero ese Con suerte, no quiero tequila, quiero ese Hoy me puse linda para verte y tú que estabas con suerte Y tú que estabas con suerte, no quiero tequila, quiero ese Hoy me puse linda para verte y tú que estabas con suerte No quiero tequila, quiero ese Muy bien No quiero tequila, no quiero tequila, quiero ese Gracias por ver el video.